Plaza de las Tres 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 En el centro de la ciudad de Guadalajara, 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 ...haciendo un mapa de los sitios más importantes. Entonces, cuando pone eso, que son dos ojos, es porque desde ahí se puede observar un montón de cosas. ¿No vas al lado del instituto? Sí, sí. Aquí se ve como nueve cosas, es pasantísimo. Aquí se ve todo lo que está aquí. Y ese cuadrito que hay ahí, que la gente decora. Son inscripciones de la gente que decoran los cuadros, las mismas cosas. Y que los hay un plan de... ...de ella. Y que la gente se ve que... ...no voy a poner en el plan de la noche. Pero no se parece que no hay un plan de la noche. ¿Y este lío de calles ve aquí? No, todavía yo. Bien, este lío de calles, que si os fijáis bien, es porque lo importante aquí no es la planificación urbanística, lo importante aquí es agradecer a la gente que venía a trabajar. No se venían a levantar casas en todos los sitios donde había un hueco. Y además no se sigue tampoco una estética que hay en esta casa. Es muy peculiar. Allí, aquella que es semicircular, es de estilo racionalista, que si no me equivoco es de espichua. Justo al lado hay una marrón que es estrecha. La gris que está aquí, aquí vecina, es muy ancha. Y si crucéis la acera hacia donde estamos, veréis uno azul que es muy estrecho. Pero ya si os fijáis en cómo ha aprovechado el espacio pequeño, donde lo he estado haciendo, esta amarilla, es impresionante. Ahora lo veréis. ¿Qué más es lo que va a hacer? ¿Sí? ¿Qué más es lo que va a hacer? 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 ¿Qué más es lo que va a hacer?